Vamos y caballeros, amigos, vamos a continuar con la fiesta bailando Porque esto no se acabe, esto prosigue, señor Vamos bailando En la cita tur Hoy en día de garza Adesso Y viene para cantar La venta más suave y hacer y trivioso NH Producciones Ligerito de Leila Si te quieres marchar puedes irte nomás Si ahora quieres dejarme me da igual Ya no te rogaré, ya no voy a llorar Si un día lloré por ti, eso quedó atrás La puerta está abierta, voy enciende cuando quieras No esperes que te ruegue, tú ya no vales la pena Mejor estaré sola, que mala acompañada Si te vas procura irte con todas tus mentiras Te puedes ir, te puedes ir, te puedes ir, ahora que quieras lejos de aquí Te puedes ir, te puedes ir, mi corazón no sé de amor por ti Te puedes ir, te puedes ir, ahora que quieras lejos de aquí Te puedes ir, te puedes ir, te puedes ir, mi corazón no sé de amor por ti Te puedes ir, te puedes ir, te puedes ir, pero si te vas, vete lejos y no vuelvas Ya no vuelvas por favor Escúchalo bien, escúchalo Si te quieres marchar puedes irte nomás Si ahora quieres dejarme me da igual Y ya no te rogaré, ya no voy a llorar Si un día lloré por ti, eso quedó atrás La puerta está abierta, puedes irte cuando quieras Te esperas que te ruegue, tú ya no vales la pena Mejor estaré sola, que mala acompañada Si te vas procura irte con todas tus mentiras Te puedes ir, te puedes ir, ahora que quieras lejos de aquí Te puedes ir, te puedes ir, mi corazón no sé de amor por ti Te puedes ir, te puedes ir, ahora que quieras lejos de aquí Te puedes ir, te puedes ir, mi corazón no sé de amor por ti Porque tú y yo lo sabes, ya nos conoces Sonido Bacín, de Tarapunto, para todo el Perú Si, si, si Y vuelve, Sonido Bacín, Tarapunto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!